¡Gerencia para todos! Por supuesto también a través de que es Choice TV, Primetime y otros canales con alcance PAN regional en México, Centroamérica, el Caribe, toda Sudamérica. Muchísimas gracias por la sintonía y por los reportes que nos dan sobre los temas que quieren tratar y por supuesto estamos haciendo también cobertura a las diferentes universidades y centros de negocios de toda la región. Hoy vamos a conversar con una iniciativa del Instituto de Estudios Superiores de Administración de Venezuela, ELIESA, específicamente EmprendeTech. Es una iniciativa para el emprendimiento tecnológico. Vamos a hablar con su directora, la economista Sandy Gómez. Vamos a la pausa, al espacio comercial y regresamos. Sigan con nosotros. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Bienvenida. ¿Cómo estás Sandy? ¿Cómo te ha ido? Bienvenida a Gerencia para Todos. Hola Rafael, muchas gracias por la invitación y por brindarnos un espacio con tu distinguida audiencia para conversar de lo que estamos haciendo en EmprendeTech. Excelente. Bueno, nos encanta dar aquí buenas noticias en Gerencia para Todos y qué bueno que en Venezuela se están realizando estas iniciativas. ELIESA, que es una organización educativa gerencial élite en el mundo y qué bueno que está en Venezuela tiene esta iniciativa EmprendeTech. Yo quisiera que la economista Sandy Gómez nos explique este punto. Ella es máster además en finanzas de este mismo instituto del IESA y entiendo que esta es una iniciativa del IESA más el Banco Interamericano de Desarrollo. Quisiera que comenzáramos por este punto. ¿Cómo se organizó EmprendeTech? Buenísimo, claro que sí. Tal como mencionabas, mi vínculo con el IESA es un vínculo muy estrecho. Yo estudié ahí, soy ingresada en la maestría en finanzas, después me uní al equipo de profesores. Yo doy una materia de la maestría en finanzas, que fue la que yo hice y hace dos años me convocaron para formar parte del equipo que lidera EmprendeTech. EmprendeTech es una iniciativa, como tú lo mencionabas, que cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo a través de sus brazos de innovación, que es el BitLab, que es la entidad dentro del banco que se encarga de financiar proyectos vinculados a la innovación y al desarrollo de ecosistemas de innovación en los países que son miembros del banco, o que están vinculados al banco, como es el caso de Venezuela. El IESA tiene 20 años promoviendo el emprendimiento, o la movida emprendedora, como el eslogan más reciente que es el eslogan vinculado a EmprendeTech es ese. La movida emprendedora es una de las banderas de el IESA de hace 20 años. Y este proyecto, cuando se concibe, se concibe con un propósito muy ambicioso, que es el de relanzar, repotenciar, reenergizar el ecosistema de emprendimiento de base tecnológica con impacto social en el país. Entonces, tú probablemente lo has escuchado o lo has leído, en el IESA hemos generado una cantidad importante de material y de investigaciones relacionadas con la propensión a emprender del venezolano. Pero nuestra propensión a emprender está vinculando a la necesidad de apoyo y a lo concreto que es el entorno económico en Venezuela. Y eso hace que no todos los emprendimientos sean emprendimientos vinculados a la capacidad de escalar a través de la tecnología. EmprendeTech viene principalmente a atender a los emprendimientos que nacen con la intención de escalar a través de la tecnología o emprendimientos que desean montarse en esa tendencia. La tendencia de, bueno, yo ya estoy resolviendo un problema, ¿cómo puedo hacer para resolverlo de manera masiva utilizando la tecnología? Para eso nosotros diseñamos cuatro aristas, a veces le llamamos cuatro componentes. Dos de ellos están vinculados con la formación, el acompañamiento, las mentorías y la evaluación y hacer la función, que es algo relativamente nuevo para el IES, es algo que hemos estado impulsionando en los últimos 18 meses más o menos. Y además estamos creando una red de mentores, pero conformada por los emprendedores venezolanos que han impulsado compañías tecnológicas en el mundo. Y yo creo que eso es también muy en línea con lo que mencionabas hace un rato, bueno, lo hemos conversado, la diáspora venezolana se ha vuelto más importante. Y nosotros creemos un catalizador muy relevante del ecosistema local, es la capacidad de intercambiar conocimientos, recursos y unir fuerzas con esa diáspora que está haciendo vida en ecosistemas mucho más maduros. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros estamos articulando. Y por último, pero no menos importante, estamos articulando una red de inversionistas de etapa temprana para los emprendimientos que forman parte del ecosistema Emprendeteca. Actualmente nosotros tenemos unos 200 emprendimientos que forman parte del ecosistema, más de 500 emprendedores. Yo diría, 500 era hasta el sábado arrancó nuestra corte más reciente y creo que ya estamos montados en los 700 emprendedores. Esos 700 emprendedores conforman 200 emprendimientos, porque además Emprendeteca es un programa para equipos emprendedores. Y bueno, la idea es que estos 200 equipos emprendedores que han pasado por el programa no se desvinculen del ecosistema, sino que incluso si la iniciativa que trajeron la primera vez no funcionó o no prosperó, puedan estar vinculados a un entorno que siga fomentando la innovación y que lo siga acompañando hasta que la compañía se establece y puedan empezar a crecer de manera rentable. O digamos, si no es posible crecer en etapa temprana porque se necesitan más recursos, más acompañamiento o se necesita dinero, que el ecosistema sea lo suficientemente robusto como para suministrar esos recursos también, tanto la mentoría como los recursos financieros. Mira, algo que quiero destacar en la exposición que estás haciendo es el tema de las etapas para emprender que mencionaste y el tema de los inversionistas que son requeridos, los capitales, el tema de la valoración de un determinado emprendimiento y los capitales ángel que puedan ingresar ahí. Esto es vital para que un emprendimiento, pues, se desarrolle. Entonces, con esa cantidad de experiencia, ese tanque de pensamiento que es el IESA más EmprendeTech, quería preguntarte cómo se integra el IESA, vamos a decir el IESA, su bala más académica, los profesores, autoridades académicas a EmprendeTech. ¿Cómo se integra? Bueno, fíjate que los profesores, el resto del equipo, el leadership team de EmprendeTech son todos profesores de carrera, profesores de planta, profesores de carrera académica del IESA, es decir, mis compañeros, mis peers, para las actividades de coordinación de EmprendeTech son, bueno, personas que tú conoces muy bien, Patricia Monteferrante, Edwin Ojeda, Amis Rodríguez, Susana Chu, todos ellos, digamos, su trayectoria académica y profesional está vinculada a los estudios de emprendimiento y de gerencia. Así que ellos, digamos, forman parte de este equipo de liderazgo en donde mucho de la, donde se nota más su influencia es en la creación del PEMSUM y en la creación de toda la estructura de soporte para los emprendedores. Por ejemplo, en la etapa, todos los emprendedores que se integran al ecosistema de EmprendeTech, esa primera, esa primera capa de acompañamiento que ellos reciben, es un entrenamiento de tres meses, donde tienen un mentor asignado, digamos, exclusivamente para su startup. Y ese mentor fue entrenado por nosotros. Entonces, el programa de capacitación de mentores lo corrimos nosotros, lo ejecutamos nosotros y garantizamos que hay un mínimo de calidad en el mentor que se le asigna en el emprendimiento. Eso está muy bien porque garantiza la calidad, ¿no? Y también ayuda a que efectivamente se consiga capital e inversionistas para estos proyectos específicos. Algo que no quiero dejar de destacar es el tema del impacto y los logros que han tenido durante este tiempo. Y no sé si al mismo tiempo puedes compartir algunas imágenes de las actividades. Sí, sí, me gustaría que pudiéramos ver la gran mayoría de las noticias. Sí, las noticias vinculadas a EmprendeTech las pueden seguir casi que en tiempo real a través de la cuenta arroba emprende.iesa, que está en la cuenta en Instagram del Centro de Innovación y Emprendimiento de IESA. Vamos a verla, vamos a verla, señor director. Vamos a ponchar la cuenta y navegala para que nos puedas mostrar. Claro que sí. Entonces, acá pueden ver aquí, se pueden enterar básicamente de todo lo que ocurre en el ecosistema emprendedor venezolano. Entonces, hay cosas como, por ejemplo, esta foto que ven aquí, que es de una actividad muy reciente, es que nuestros emprendedores tuvieron un espacio especial en el último, en el más reciente evento de tendencias digitales. Y en ese evento, digamos que siempre es un evento de altísimo nivel, nos brindaron un espacio para los emprendedores de EmprendeTech. Y nosotros llevamos cinco emprendimientos de los más destacados de estas tres cohortes, porque tenemos tres cohortes ya completas y la cuarta empezó el sábado. Entonces, estas personas van a estar, estos equipos emprendedores van a estar listos para presentarse ante audiencias en aproximadamente unos cuatro o cinco meses. Ellos estarían listos entre enero y febrero del año que viene. Entonces, ya forman parte de nuestro pool de mentores para los eventos de 2021. Pero nosotros vamos a hacer todo esto de manera cívica. También tenemos este evento en donde estuvimos la profesora Anuncia, Auleta y yo. Este es uno de los eventos más importantes del ecosistema emprendedor venezolano. Es el Venezuela Startup Summit. Cada una de nosotras tuvo la oportunidad de estar en un panel y algunos de nuestros emprendedores estuvieron en las reuniones privadas con los inversionistas internacionales que vinieron a ese evento. De nuevo, estos emprendedores reciben o, digamos, tienen acceso a este tipo de recursos en parte porque pertenecen a un ecosistema. Es como que cualquiera puede enterarse y cualquiera puede participar. Pero cuando perteneces a este ecosistema, tus probabilidades son mucho más. Claro, es que ese es el punto fundamental porque hacemos la invitación a que hagan contacto con Sandy Gómez en Emprende Tech. Mira, hay cuestión de tiempo, ¿no? Nos quedan escasamente tres minutos. Ok. Y esto es como un pitch elevator, ¿no? Tenemos que hacerlo muy rápido. Pero fíjense, algo importante, que me llegan unas preguntas. ¿Emprendedores venezolanos que estén en el exterior, pueden participar? Totalmente. Nosotros hemos tenido emprendedores venezolanos basados en México, en Argentina y en Europa, algunos en España, en Italia. Ah, qué bien. Y sí, los más recientes, casi siempre están en España o entre Chile, Argentina, Colombia. Pero sí, sí, está. Ahí nos ven, ahí nos ven. Entonces, precisamente, es importante que puedan hacer contacto contigo. Ahí aparecen en nuestro lado de caracteres los puntos de contacto con Sandy Gómez, que es la directora de Emprende Tech, y para finalizar, los proyectos. 2025, ¿qué proyectos tienen? ¿Qué innovaciones están preparando? La más, la que a mí más me entusiasma y la que va a tener un impacto muy significativo en el ecosistema es un programa de capacitación para inversionistas ángeles, que vamos a correr un piloto en el mes de noviembre. Además, el mes de noviembre es el mes del emprendimiento en el IESA, así que vamos a estar haciendo muchísimas actividades relacionadas con el emprendimiento. Y ahí me gustaría reforzar tu invitación a que se mantengan vinculados. Sí, vinculados a todas las redes del IESA, porque va a haber muchísimas actividades, no solamente para emprendimiento de base tecnológica, sino para todo tipo de emprendimiento. Bueno, te esperamos la semana que viene aquí. Sí, aquí está, esto es de ustedes. Yo quiero saludar también a Edwin, que durante muchísimos años hemos seguido las actividades del IESA. Bueno, yo estudié en el IESA también, entonces de una manera natural, pues tengo mi corazoncito. Entonces, la idea es que el IESA siempre participe en el programa, como lo ha hecho durante muchos años. Desde el año 2006, Cerencia para Todos existe, y desde entonces hemos estado con IESA siguiendo todas sus actividades. Yo quiero felicitarlos a todos, felicitar a las autoridades académicas del IESA, a las autoridades administrativas, a todo el personal y por supuesto a todas las personas de Emprende IESA y Emprende Tech por estos excelentes logros que tienen remontando cualquier tipo de dificultades. Así que son un ejemplo que tenemos que seguir. Aquí tenemos un eslogan, obrar como la naturaleza, hacer lo necesario y hacerlo bien, y ustedes cumplen con ello de una manera extraordinaria. Así que muchísimas gracias nuevamente, y te tendremos por aquí, Sandy, para continuar estas conversaciones. Que tengan unas actividades muy provechosas. Gracias, Rafael. Nos vemos pronto. Hasta luego. Y a ustedes, amigos, como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Multimedia, Acción Empresarial, presentó Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Gerencia para Todos, Gerencia para Todos, Gerencia para Todos.